Hola amigos, bienvenidos a este canal en donde estamos viendo diferentes técnicas de pintura. En los últimos videos les he estado mostrando los lugares en donde me inspiro para hacer los cuadros que les pinto y me han llegado muchas preguntas sobre cómo grabo, cómo edito los videos, sobre los lugares en donde estoy. Con este video les voy a mostrar cómo grabo yo el video. Yo el video normalmente lo grabo, cuando estoy trabajando lo grabo con dos o tres cámaras. Ahorita con esta cámara que es fija, estamos grabando lo que yo estoy haciendo aquí. Pero mi hija me ayuda con la otra cámara, ella es la que se mueve para venir a enfocar y hacer los acercamientos de lo que estoy haciendo. Ahora vamos a ver cómo se mueve la cámara móvil para que hagan unos acercamientos y se vaya viendo todo lo que estoy haciendo. Con esa cámara se van posicionando para que las diferentes tomas vayan saliendo bien y en el video se aprecie perfectamente todo lo que estoy haciendo. Y ahora estamos viendo las dos tomas. A la derecha está la cámara fija y en la izquierda está la toma que se hace con la cámara móvil. Así es como se ve con las diferentes cámaras. Cuando terminamos de hacer el video ya escogemos cuál y la vamos poniendo en el video definitivo. Aquí seguimos tomando con las dos cámaras. La cámara fija y la cámara móvil. Aquí ya tenemos las tomas con las cámaras. Ahora vamos a ir para editar un poquito el video y que vean cómo es este proceso. ¡Gracias! 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 Les acabo de mostrar cómo grabo yo el video en el taller de pintura. Ahorita vamos a ver cómo hacemos la edición del video. Ya tengo aquí en la computadora todas las tomas que hicimos para hacer el video. Si vemos son muchas tomas, muchos pedacitos de video de aquí ya los pasamos a la línea de tiempo. Estamos haciendo la edición del video con el programa de Filmora. Algunas personas también me han preguntado que cómo hago toda la edición del video. Con este pedacito que les voy a mostrar les voy a explicar un poquito. De aquí se van tomando los videos y se van bajando a la línea de tiempo. Después yo voy acomodando las diferentes partes si alcanzan a ver. Aquí ya está muy cortado. Lo voy a hacer más grande para que vean cómo voy cortando todo. Aquí le quité un poquito del sonido y le puse sonido de música. Y aquí si alcanzan a ver tiene muchos cortes. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que alcancen a ver cómo están todos esos cortes. Aquí vamos avanzando. Aquí es un corte. Aquí es otro corte del sonido. Le corté aquí alguna parte donde me equivoqué o hubo algún ruido que pasó un camión por la calle. Ya lo recorté. Aquí son varios cortes. Como ven. Y aquí miren. Son muchísimos cortes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Son muchos cortes. Aquí en esta parte de aquí hay una transición. Para ponerlo aquí en la línea de tiempo yo me voy aquí a transición. Me muestra varias. Tenemos todas estas. Toda esta es una lista de transiciones. Yo de aquí elijo cual quiero. Ahorita esta que está aquí es esta que pusimos acá. Vamos a ponerle un poquito para que vean cómo se ve esa transición. Así se vio esa transición. Y aquí ya escucharon ustedes un poquito de la voz que yo voy explicando. Y con menos volumen pongo la música para que mi voz sea la que se escucha más. Entonces vamos a avanzarle un poquito más. Para que vean algún otro detallito de la edición de los videos. En esta ocasión estamos haciendo esto de una manera muy rápida. Para que ustedes vean cómo va siendo todo el proceso. Pero para editar el video me tardo unas dos o tres horas. Entonces es más tardado. Voy a hacer un video en donde les voy a ir explicando con más detenimiento. Cómo es todo el proceso de la edición del video. Ahorita vamos a quitar las transiciones. Y vamos a regresar a la pantalla que teníamos. Aquí en esta parte que les estoy mostrando. Ya tiene todo lo que yo le llamo como parches. Que es el empiezo del video en donde sale la introducción. Que es esta. Aquí ya lo tenemos. Y tenemos la casita. Vamos a integrar todo. No se vio ahí. Vamos a ver por qué no se vio. Empezamos. Aquí si se va a ver. Aquí ya tengo todo esto. Si ven en la línea del tiempo de aquí. Ya está integrado el empiezo. Esto que vamos a ver. Yo lo bajé de aquí. Este es el empiezo. Es el que vamos a ver. Se los voy a poner un poquito para que vean cómo se ve. Esta es la introducción. Yo a esta. En mi programa yo le llamo parches. Y le llamo parches a la introducción. Y a donde los invito a que se suscriban. A que me hagan comentarios. A que me pongan la manita arriba. Eso les voy a enseñar acá al final. Cómo lo tengo yo aquí. Aquí ya voy a hacerlo chiquito para que se distinga. Ahí está muy chiquito para que se vea cómo se ven. Este es el video original. Esto de aquí. Este es el video original. Este es el sonido de cuando yo les voy hablando. Y explicando cómo hacemos las cosas. Este es el sonido de la música. En la segunda línea de audio está la música. Y lo que yo le llamo parches. Este es uno. Y los demás no los alcanzo a ver. Vamos a buscarlos. Aquí están. Todos estos que están en la segunda línea del tiempo. Son los parches. Vamos a posicionarnos para ver. Este es el primero. Qué que nos dice. Ese primero. Son estas letritas que dicen. YouTube. Eso lo podemos modificar. A ser más grande. Más chiquito. llenos. El segundo. Y lo podemos mover a donde querramos que aparezca. Vamos. Por ejemplo. Aquí para que vean como se va a ver Vamos a correr Ahí voy explicando Y aquí aparece el parche Todos esos parches Que yo le llamo parches Los podemos modificar De tamaño De posición Vamos a ver otro Ese es el que dice Te gustaría aprender Entonces inmediatamente Que acaba este de YouTube Va a aparecer Una sola pieza El que dice te gustaría aprender Este también lo podemos Modificar Poner en donde querramos Y hacerlo más grande O más chiquito Cambiarle El tipo de letra Vamos a dejarlo ahí Y vamos a correrlo Para que vean Como se va a ver ahora Ahí regresamos Estamos viendo El primero Una sola pieza Y ya no Ya no esté Y aparece este Aquí donde lo pusimos Bueno así son Con todos los parches Este es el de Suscríbete Ahí lo vamos a dejar Este otra vez Es el de YouTube Aquí está Otra vez el mismo Y Así es como Hacemos La edición De los videos Este video Ya lo tenemos Terminado Al final Cuando vean Este video Que les voy a subir Ahorita Les voy a dejar El enlace Para que se vea Como está hecho Todo el video De este plato Que hicimos Con pasta Para modelar Si quisieran Saber algo más Y me quisieran Hacer cualquier Pregunta En los comentarios Me pueden Ustedes Preguntar Cualquier cosa Y yo con mucho gusto Les voy a contestar Ahorita Les estoy informando Que Voy a hacer un video En donde Voy a hacer Todo el proceso Bien a detalle De como hago La edición Del video Y después De ese video Voy a hacer otro Porque también Muchas personas Que han empezado A pintar Y que Que me han preguntado Como grabo Como edito Y como subo Los videos Entonces Con este Estamos viendo Un poquito Como Grabe El video Como hice La pintura Y como fui grabando Y estamos Viendo Un poquito De como Se edita El video En el siguiente Porque es Más tardado Voy a hacerlo Más determinamente Como se hace Toda la edición Del video Y todas Las herramientas Que estoy ocupando Y en el siguiente Voy a hacer Un video De como Lo vamos a subir A Youtube Y si tuvieran Alguna otra duda O quisieran Saber algo más En los comentarios Me pueden hacer Con quien pregunta Y yo con mucho gusto Les voy a contestar Y si están llegando A esta parte Del video Y no se han suscrito A mi canal Suscríbanse Denme un pulgar Arriba Y activen La campanita Para que reciban Una notificación Cada que suba Yo Un nuevo video Bueno Antes de Despedirme Les voy a Recomendar Que vean El video De mi pececito Tony Este pececito Ya tiene Más de 5 años Con nosotros En un video Les explique Que tengo Gatitos Perritos Tortugas Los periquitos Que se escuchan En los videos Y Tony Es muy especial Porque Lo llevamos A operar A un hospital Veterinario Porque Tenía un tumor Muy grande Ya ahorita Ya tiene Medio año De que lo operamos Está El pececito Muy bien Ya ahorita Que llegué Le di de comer Ya comió Anda Muy contento Pues Les recomiendo Que vean Mi video De donde está La historia De Tony Y Al final De este video Les voy a dejar El enlace Para que vean Cómo quedó El video De este platón Nos vemos Amigos En el siguiente video Hasta la vista Que estén bien Chao Chau 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 ¡Suscríbete al canal!